¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Ya es viernes, está iniciando el fin de semana y aquí en el puerto de Tampico estamos sintiendo temperatura bastante cálida en este momento. 30 grados centígrados es el valor que se reporta, pero la sensación térmica es de 34 grados. Todavía esperamos unos días cálidos aquí en nuestra zona. Humedad relativa del 66%, punto de rocío, 23 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura con un puerto que permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona lo tenemos a una velocidad de 24 kilómetros por hora proveniente del sureste y la presión atmosférica ligeramente baja. Se encuentra en 1010 milibares. Vamos a ver la siguiente imagen, el mapa de nuestro estado, donde los valores de temperatura se están registrando cálidos. Nuevo Laredo, 33 grados centígrados, al igual que Ciudad Victoria y también en Mante. La zona sur de Tamaulipas, 30 grados centígrados, Reinos y Matamoros con 30 y 31 grados respectivamente. Las sensaciones térmicas en nuestro estado se están registrando entre los 34 y hasta los 37 grados centígrados, sobre todo en Nuevo Laredo, donde más calor se está sintiendo en este momento. Vamos a ver la siguiente imagen, el mapa de nuestra República Mexicana, porque hay mucha información que proporcionarles en este momento. Este sistema de baja presión hasta el momento ya no presenta características para evolucionar a ciclón tropical. Sin embargo, la buena noticia es de que ya poco a poco comenzará a alejarse de la costa nacional, pero en el transcurso de estas próximas horas se irá generando precipitaciones importantes para gran parte de la costa occidental de nuestro país. Esperamos algunas lluvias para Michoacán, para Guerrero, para Jalisco. En el transcurso de estas próximas horas, incluso al centro del territorio nacional, las precipitaciones todavía pudieran estar acompañadas de actividad eléctrica. Este sistema de baja presión en este momento registra vientos máximos sostenidos de 20 kilómetros por hora con rachas que están alcanzando los 35 kilómetros por hora. Sigue modificando sus características y en este momento se está desplazando hacia el norte a una velocidad de 18 kilómetros por hora. Ya en el transcurso de este fin de semana se tiene pronosticado que la intensidad de las precipitaciones comienza a decrecer. Sin embargo, las bandas nubosas que se desprenden de este sistema todavía pudieran estar ocasionando ligera inestabilidad, principalmente hacia el interior de la República Mexicana y pudieran estar alcanzando lo que es el estado de Veracruz, también aquí en el gran parte del litoral del Golfo de México. Algunas rachas de viento que van a estar superando los 40, 45 kilómetros por hora en eso que está marcado con color verde. Esto nos indica que vamos a tener algunos vientos de componente sur. Recordaremos que en los días anteriores aquí en nuestra zona tuvimos evento de surada. Es por eso que estuvimos sintiendo algunas rachas de viento de carácter moderado. En fin, las condiciones en el transcurso de estas próximas horas se van a seguir registrando un tanto similares. La buena noticia es que ya la probabilidad de precipitación aquí en nuestra zona ya comenzará a decrecer en el transcurso de esta noche aquí en el puerto de Tampico. Así que estamos esperando un fin de semana cálido en nuestra zona, sensaciones térmicas cercanas a los 34, 35 grados centígrados. Así que mucho calor aquí en el puerto de Tampico y también para gran parte del territorio nacional. Esto ha sido todo en la primera sección del pronóstico del tiempo. Recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde. Buen provecho para toda la gente que ya está comiendo. Y me despido agradeciendo el gentil patrocinio de mi vestuario del día de hoy, como siempre, de Kulanchik. Gracias.